¿Cómo prepararse para estudiar DAW y DAM? Muchas veces muchos de vosotros me preguntáis que cómo podríais prepararos o qué podéis estudiar, cómo podéis estudiarlo, qué sitios os recomiendo y demás, antes de estudiar el grado superior de informática, ya sea desarrollo web o desarrollo multiprataforma. En este caso, he traído a Patry, que es una suscriptora del canal también, que vive por aquí cerquita, que en su día también me preguntó lo mismo, que podía estudiar o cómo se podía preparar. Bueno, tú ahora mismo estás haciendo DAM, Desarrollo Aplicaciones Multiprataforma. Y bueno, antes de empezar, para los que seáis de aquí de Valencia, al igual que ella, me preguntó de qué centro podríamos estudiar, porque de la casualidad también es que estudiamos el mismo centro. Y yo le recomendé Aula Campus, que es un centro que está aquí en Burjasol, ¿no? Tú también has pasado tanto por centros públicos como por centros privados y demás, ¿no? Sí, en el grado superior, solo privados, pero... Pero en el grado medio y demás, pues... Sí, único privado. Es que también es una pregunta que me hacéis mucho, y es que si recomendamos un público o un privado para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí creo que los dos podemos dar un poco nuestra opinión, ¿verdad? Bueno, a eso ya iremos poco a poco. Muchos de nosotros, incluido yo al principio cuando me apunté, vamos con el miedo de que, ostras, esto ya es más nivel universitario, ya es más técnico, no es como el grado medio, sí que es verdad que a mí el grado medio me decían, pues cuando vayas al grado superior va a ser mucho más difícil, tal, ¿no? Yo no he notado mucho el cambio. No he notado mucho el cambio, bueno, pues muy bien. También, bueno, hablaremos de lo que te recomiendo y tal, y bueno, como sabéis, el primer año tanto para DAO como para DAM es el mismo para los dos, entonces cuando me preguntáis que me puedo preparar para estudiar DAO o DAM, mismo DAO porque el primer año es el mismo para los dos, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que te choca cuando entras tanto para DAO como para DAM es la programación, ¿no? De a ti cómo ha sido tu experiencia en la programación, más o menos. Esa bien, pero entornos al desarrollo. Sí, ¿no? Ha sido corte, ¿no? Corte, por favor, corte. Y esto no va a quedar así. Corte, por favor, corte. Pero se saca, se saca. Se saca, ¿no? Con esfuerzo y constancia. También, a mí una que me costó mucho fue base de datos en su día. Es que depende del profesor. Sí, ¿no? Depende muchísimo. Por ejemplo, yo una de las primeras cosas que os recomiendo es que estudiéis bases de datos. Te mandé unos cuantos cursillos que para la gente que me pregunta, ¿dónde puedo estudiar o qué estudiar o dónde puedo estudiar antes de meterme a los grados superiores? Java. ¿Java? Sobre todo, porque es lo que más te toca, obviamente, y base de datos. Sí. Bueno, pues Java, el primer año es el año entero de Java y es lo que nos suele costar más porque para la gente que nunca ha tocado programación es algo bastante abstracto, ¿no? Y a lo mejor ir sin base, pues puede chocar bastante. Y de los dos cursos que te recomendé en Javascript, que por cierto, pongo los cursos en la descripción para que ya tengáis una base tanto para Javascript como SQL, que es lo más difícil del primer año, y ya iréis con una base. La verdad es que esos cursos, ¿qué tal? Te han venido bien, ¿no? Bien. O sea, fui muy preparada yo creo. Sí, ¿no? ¿Tú crees que ha habido mucha diferencia de haber hecho los cursos o no haberlos hecho a la hora de entrar? En base de datos no estoy dando lo mismo, pero es muy fácil entonces. Claro, es que eso depende mucho del profesor, porque base de datos, yo por ejemplo ya empecé desde el primer día a hacer esquemas relacionales. Exacto. ¿Tú estás con eso ahora? Estoy haciendo poco a poco, ahora estoy haciendo pseudocódigo y genial. Muy bien. Y en cuanto a programación, ¿te ayudó la misma preparada, verdad? Sí, ahí fui con más soltura. Con más soltura, ¿no? También te voy a deciros una cosa, muchas veces me preguntáis, oye, ¿qué truco tienes para estudiar programación o para entender programación más rápido? Yo considero que trucos realmente no hay. Es decir, trucos, en esta vida es como todo, es echarle horas y si no lo entiendes, más horas, más horas, más horas. ¿Te preguntar al profesor? Efectivamente. Efectivamente. Aquí entramos también a un punto muy importante que es el centro al que tenemos que elegir, ¿no? Porque también es muy importante que si no entiendes algo, tener un profesor en el que puedas hacer tutorías y si no te entiende las cosas, que no te haga mala cara, porque tengas que preguntar, ¿no? Oye, si te estoy preguntando una cosa, no me hagas mala cara o hagas expresiones de, joder, chaval, ¿sabes? Eso es muy importante. También el centro en el que tú estés es vital para la... yo creo que influye mucho en el centro en el que tú estás. Sí, totalmente. Entonces, yo sí que es verdad que para mí, mi experiencia, yo no recomiendo para un grado superior ir a un centro público. Yo tampoco, pero nada. O sea, si os podéis permitir un privado, un concertado, de uno. Claro, a ver, no decimos que un público sea malo, hay de todo. Sí, exacto. Hay de todo, ¿vale? Pero nuestra experiencia... Mi experiencia en un grado, en un sitio público fue bastante mala. Pero tengo, por ejemplo, Borja, que lo habréis visto en alguno de estos vídeos. Borja tuvo muy buena experiencia en un grado medio, en un sitio público. Entonces, no porque sea público vaya a ser malo, pero por mí, mi experiencia y la suya también. Si os podéis permitir un sitio privado o incluso concertado, pues mucho mejor. ¿Y qué os recomiendo? Pues si sois de Valencia, yo claro, yo os recomiendo lo que he hecho. Os recomiendo HolaCampus, que es un... Definitivamente, ¿verdad? Yo creo que hemos acertado con HolaCampus, ¿no? Yo os recomendé HolaCampus y está, vamos, está encantadísima con HolaCampus. En cuanto a la respuesta, otra vez, de qué truco me podéis dar, o sea, qué truco me puedes dar, Joan, para poder aprender mejor programación. El mejor truco que os puedo dar, chicos, es que no os machaquéis. Es decir, no queráis, por así decirlo, por mi experiencia, os digo que no queráis ir más avanzados de lo que realmente vayáis a hacer. Es decir, en el grado superior te van a preparar para ir desde cero hasta poquito a poquito más. Es decir, yo creo para mí que si lo queréis hacer y prepararos, ahí tenéis los cursos y vais a ir muy preparados. Pero para mí es un fallo, considero que es un fallo, lo que digo siempre a todos, que descansad, tenéis un verano para vosotros. Porque siempre me preguntáis cuando ya termináis en el cuarto de la ESO, o grado medio, o lo que sea. Descansad, que os viene traya. Entonces, para mí es un error ir a un curso de programación y que tienes un profesor que te lo explica de una manera y luego vas a ir a clase con un profesor que te lo explica de otra manera. Te vas a rayar mucho. Te vas a rayar mucho. Entonces, yo te diría que te esperases, que te lo tomases con calma y que no es imposible. O sea, tú ve con la mente en blanco. Yo, por ejemplo, tenía bastante chungo porque yo en el grado medio, no se suele hacer, pero en el grado medio di programación. De hecho, yo di C++ y yo me fui al que es ahora tu tutor, Mario, que fue mi tutor también. Fue acojonado. Entonces, eso es un fallo. El fallo es que no mola que vayas a un sitio con la mentalidad de que esto funciona así, por así, por así, por así, y como te lo ha explicado un profesor, y que luego ya vayas a clase real y que el profesor te lo explique de una manera totalmente distinta o de una manera un poco distinta y te rayes. Entonces, mi primer consejo es que antes de entrar al lado superior, que descanses. Tengas la mente en blanco y ya te pones a full con ello. Y que no tengáis miedo, de verdad, o sea, yo en los primeros días iba con ansiedad porque pensaba que no lo iba a sacar, pero es que ni de broma, o sea... Claro, siempre me lo decían, en plan, de decir, no, es que voy con mucho miedo, voy con mucha ansiedad, con mucha ansiedad, ella y yo y vosotros que vais a entrar y los que han cursado este grado superior. Pero realmente, chicos, si se hace es porque la gente lo pueda aprobar. O sea, no hay nada imposible y si lo hacen es porque la gente lo pueda aprobar. El interés que tú tengas o las ganas que tú tengas y el tiempo que le eches de estudio, eso sí que influye más. Es otra cosa. Claro, eso influye más de lo que es el grado superior, realmente, ¿vale? Así que en un principio, chicos, de verdad, no es difícil, tiene su complicación, evidentemente, es complicado y hay que echarle horas, pero si le echas horas te lo sacas, ¿verdad? Pero sí, sin complicaciones, además. Claro, por ejemplo, tú estás en la primera evaluación del primer año, que para mí es lo más complicado porque es cuando tienes que absorberlo todo, ¿y qué tal? Pues todo nueve si dices, o sea... ¿Verdad que sí? Pero porque, vale, has echado tiempo también, ¿verdad? Has echado tiempo y... Pero tienes que trabajar, pero no es difícil. Claro que no. Yo no veo que sea difícil, la verdad. También os digo una cosa, ¿no? Es que, Joan, muchos me venís por Instagram y dicen, yo es que Joan he suspendido estas dos asignaturas, es que no sé... Oye, que no pasa nada. No pasa nada, la sacas... Exactamente, la sacas, le echas más horas sin evaluaciones a pruebas. O sea, aquí suspender, suspendemos todos. Aquí nadie es un fuera de serie. Es decir, pues sí, habrá gente que tendrá más facilidad y hay gente que menos, pero, de verdad, si tenéis miedo de entrar al lado superior y queréis prepararoslo... No tengáis miedo. No tengáis miedo, es decir... No, es que realmente... Es que no se pierde nada, claro os lo digo. Yo soy la que más miedo tiene todo. Sí, sí, sí. De verdad, no, o sea, no merece la pena. La verdad es que no, y... Él lo ha dicho, ¿cómo me preparo, cómo me preparo? No te prepares, ve con la mente en blanco. Luego el profesor que vayas a pillar es el que te lo va a explicar. Y si no entiendes algo, para eso está. ¿Vale? Entonces, eso ya entramos a un punto clave, que es el centro. El centro y los profesores. Tienes que buscarte un centro. Yo, por ejemplo, ya cuando me fui a este centro y me cambié, lo primero que pregunté es, ¿cómo está el tema de las tutorías? Pobre Mario, ¿eh? Joder, es que eso marca mucha diferencia. Un profesor que te contesta los correos a las 4 de la mañana... A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Yo me acuerdo que yo iba por las tardes y... Y yo a lo mejor le enviaba un correo a las 4 cuando terminaba de estudiar a las 4 de la mañana. Y a las 5 antes de irme a dormir me estaba contestando. Sí, sí, es impresionante. Y también, aparte de eso, ya no solo Mario, también, pero profesores que les pedías una tutoría y enseguida tienes la tutoría ahí. Yo no tengo quejas con ninguna. Claro, es decir, eso... De hecho, más que el grado superior de los vídeos que puedas tener, es mucho más importante el centro, el apoyo que te puedan dar. ¿Vale? Porque yo me acuerdo que en una tutoría, tanto sea grupal como individual, y no había ningún problema. Si queréis saber un poquito más sobre las asignaturas que existen en este grado superior y demás, os dejo la descripción en el vídeo de mi experiencia en el grado superior, tanto dado como para DAM, en el que hablo de cada una de esas asignaturas, en qué se da y demás. Una de las preguntas que nos habéis hecho, hemos ido respondiendo... Muchas de las preguntas que hice en Instagram para que me preguntases y demás, las hemos ido respondiendo a lo largo del vídeo. Y una de esas preguntas, que a mí me ha gustado bastante, es bastante curiosa, es si realmente te esperabas lo que ibas a dar en el grado superior. Sí, me lo esperaba todo. Sí, ¿no? Sí. Ella, por ejemplo, está haciendo primero el grado superior de DAM. Yo hice primero el grado superior de DAO, que ahora iremos a una pregunta. Yo no me esperé lo que estudié hasta el segundo año, que ya fue diseño web, ya fue programación web... Efectivamente. Hasta el segundo año, no, porque como he dicho, el primer año es igual para todos y demás. Una pregunta que me hace mucho también, Patri, es ¿qué es mejor, estudiar DAO o DAM o DAM? DAM y DAM. ¿Verdad que sí? No, no, no. Ella también me hizo esta pregunta en su día, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que me dijo, oye, ¿qué estudio primero, DAO o DAM? DAM es mucho más sencillo, entonces yo os recomiendo que empieces antes por DAM, que tiene mucha más chicha. Sí. Y luego ya, cuando vais a DAO... Relajaditos. Relajaditos, efectivamente. Otra de las preguntas era, ¿qué recomendamos? ¿Qué recomendamos para ir a la carrera? ¿Qué grado superior podemos recomendar para hacer la carrera? Tú en un principio, no sé si tenías idea de hacer la carrera, me comentaste. No, no, ¿verdad? Claro que iba al máster. Sí, ibas al máster. Esa es otra pregunta. Tú desde un grado superior puedes ir a un máster. En mi canal tenéis un montón de vídeos explicando el máster de ciberseguridad y demás, y que no tenéis ningún problema. Si vas de un grado superior, puedes acceder directamente a un máster. Pero a tu pregunta, ¿qué grado te recomiendo yo para hacer la carrera? Realmente cualquiera de ellos. Yo recomendaría más, a lo mejor, DAO... No, recomendaría más DAM, que sea más pesado, porque en la carrera darás programación, y tal y como hacen las cosas en la carrera, creo que irás con una base bastante grande de programación y de base de datos, y creo que te puede ser mucho más sencillo, porque el primer año de carrera son todo matemáticas, física y demás, sea ingeniería industrial como ingeniería informática. Así que yo te recomendaría más, pues a lo mejor hacer DAM, que tienes más base en programación que lo vas a dar, y lo demás ya es lo que has dado en bachiller y demás. Y nada, chavales, espero que os haya gustado mucho, y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.